A menudo me recuerdas a alguien Tu sonrisa la imagino sin miedo Invadido por la ausencia Me devora la impaciencia Me pregunto si algún día te veré Que hace todo de tu vida y sin embargo No conozco ni un detalle de ti El teléfono es muy frío Tus llamadas son muy pocas Yo sí quiero conocerte y tú no a mí Por favor, dame una cita Vamos al parque Entra en mi vida sin anunciarte Abre las puertas, cierra los ojos Vamos a vernos poquito a poco Dame tus manos, siempre las mías Como los cielos, Santa Lucía Santa Lucía Santa Lucía A menudo me recuerdas a mí La primera vez pensé Se ha equivocado La segunda vez no supe De qué decir Las demás me dabas miedo Tanto loco que andas suelto Por favor, dame una cita Dame una cita Vamos al parque Entra en mi vida sin anunciarte Abre las puertas, cierra los ojos Vamos a vernos, vamos a vernos Vamos a vernos poquito a poco Dame tus manos, siempre las mías Como los cielos, Santa Lucía Santa Lucía Santa Lucía A menudo me recuerdas a mí